Y sin más dilación, que hacía mucho que no lo decía y da mucho gustico, nos vamos con una marcianada deliciosa, un brownie de alubias rojas. No pongáis esa carica que os estoy viendo, que esto va a estar tremendo. Nos vamos a poner al lío. Venga, directamente. Vamos a ir poniendo los ingredientes que hay que triturar en el vaso americano y luego montaremos los huevos con azúcar. Tenemos unas humildes alubias de nuestra tierra, cociditas. Lo mismo, podéis comprarlas hechas. No pasa absolutamente nada porque estén cocidas con sal, porque la receta también lleva chocolate. Ya sabéis que el chocolate y la sal y la repostería en general se llevan de maravilla. Así que tenemos por aquí 220 gramos de alubias escurridas, aunque no demasiado, que el agua de cocción también está muy buena. ¿Cómo sabemos si son buenas las alubias que hemos comprado? O la legumbre en general. 100 gramos de aceite de girasol, por cierto. Bueno, pues lo que tienes que hacer es leerte la etiqueta y la etiqueta te va a dar el poder. Si pone agua, sal y antioxidantes como mucho, venga, buena legumbre. Si pone agua y sal, ya es la bomba. Y si empiezas a ver letras que no conoces y 40.000 palabritas, mejor otra cosa. Mejor cuécelas tú o vete a otro sitio a comparlas. Por aquí también 100 gramos de yogur, de un buen yogur. Cremosito, cremosito. Perfecto. Bueno, le vamos a poner el toque sandunguero de la ralladura de naranja, que le sienta muy bien a la legumbre. ¿Qué estaréis diciendo? Pero de aquí sale algo bueno. Como siempre decimos, el arroz con leche está bueno. Te puede gustar más o menos, pero te encaja, ¿no? ¿Por qué? Porque el arroz ni es dulce ni es salado. El arroz es lo que le pongas. Pues pasa lo mismo con la legumbre. Si tú le pones chorizo y morcilla, va a ser algo salado. Pero si tú le pones azúcar, te garantizo que no desentona, que la legumbre sabe a legumbre, ni dulce ni salada. Toquecito de canela. Vamos a poner también por aquí cacao en polvo. 40 gramos de cacao puro en polvo, muy importante. Y con esto nos vamos a triturar. Una vez que esté triturado bien fino, volveremos montando 3 huevos con 150 gramos de azúcar moreno. Pero primero, hagamos algo de ruido. Bueno, pues aquí tenemos los 3 huevos montados con 150 gramos de azúcar moreno. Perfecto. Ahora lo que hacemos es integrar el triturado que teníamos, el de alubias, yogur, aceite, etcétera, etcétera. Ponemos de golpe, sin ningún mireamiento. Y os garantizo que esto lo pruebas y tú notas que sabe a algo. Que no es que te moleste, es que sabe diferente. Claro, lleva una buena cantidad de alubias. ¿Por qué hacemos estas recetas? Pues porque nos parece una forma maravillosa de hacer que los niños coman legumbre. Se conservan las propiedades de la legumbre. Y 220 gramos de legumbre que lleva esto, no es tontería, ¿eh? Aún lleva cantidad. Con lo cual, pues oye, no es que le pongamos legumbre así un poco por aparentar y le ponemos 4 granitos de alubias y ya está. No, lleva una cantidad majeta de legumbre. Ponemos por acá. Mezclamos el huevo espumoso. Y el triturado de alubias rojas. Ahí, a una velocidad suavecita, suavecita. Y ahora lo que toca es mezclar la harina, si es de repostería mejor, con la levadura química. Tenemos 250 gramos de harina y medio sobre, que viene a ser 8 gramos. Viene a ser, no, son 8 gramos de levadura química. Está tamizada la harina y lo que hacemos ahora, bajamos la velocidad y cucharadita a cucharadita se la vamos poniendo. No hay prisa. Piano, piano. Bueno, pues como veis este brownie, que literalmente el nombre no es muy de marketing porque significa marroncito. Claro, igual en el mundo ángulo sajón no tiene esa connotación que tiene aquí, comerte un marroncito. Pero no ha quedado rojo, que si no habría que buscarle un nombre, ya no podría ser marroncito. Sería rojito o redni. Bueno, no sé, no, brownie, ¿no? Lo dejamos como está, aunque sea de alubias rojas, que es lo que parece precisamente por textura y luego por sabor también. Espátula. Mezclamos esto muy bien, lo que quede, y para rebañar y que no nos quede nada. Y ahora ponemos unos 100 gramos de chocolatito negro picado a cuchillo, para que aparezcan tropezones de chocolate de buena calidad, que es siempre a lo que queremos llegar, a la buena calidad. Mezclamos esto muy bien y nos vamos a los moldes. Vamos a hacer dos formatos, que va a quedar esto muy chulo, veréis. Tenemos por aquí formato clásico donde los haya, que es molde individual de silicona, podemos coger uno grande también, pero para los brownies yo creo que es mejor dejarlos de una piecita, queda mucho más cookie. Así que, recortito por aquí. Y cuando le pongamos las nueces, que es el ingrediente que nos falta, para que no le aparezcan a uno 20 nueces, como con los garbanzos decíamos antes, y al otro le aparezcan una, lo que hacemos es poner dos nueces por persona, todos contentos, y la enterramos. Que si no la nuez, ahí se queda la brista, la enterramos, sorpresita. Y luego vamos a hacer otro formato. Vamos a hacer uno que está muy chulo. Mira, vamos a rebañar esto por aquí. Y vamos a poner en el papel de horno una cucharada generosa de nuestra masa de brownie de alubias rojas. Y aquí sí que vamos a dejar a la vista, vamos a hacer una especie de galleta. Claro, si queda más plano, lo que ocurre es que se tuesta, queda más crujiente, no queda con esa textura del brownie, pero por otra parte, a mí me mola mucho. Y es otra forma de presentarlo. Entonces, tenemos dos opciones, esta y los moldes. Ya veremos cuál emplátamos. El caso es que nos iremos al horno para poner esto a 180 grados durante aproximadamente 30-35 minutos. Y veremos luego cómo queda nuestro brownie, nuestra galleta de alubias rojas. ¿Con cuál os quedáis de las dos? Tenemos unos lingotes que, fijaos, qué pasada. La verdad es que sí que tienen un volumen, parecen unas ortijas maravillosas, tremendas como han crecido. Y luego tenemos la versión galleta, que así a priori, en un plato, no queda igual de bien, esto lo que queda bien es cogerlo en el aire y que se vea, si no así parece. Pero tú lo coges así y estás, vamos, o sea, puedes comulgar con esto tranquilamente. Pero lo que vamos a hacer es darle una presentación así más rollo, pues eso, postre de platico. Le vamos a poner encima, que aún está tibio, unas fresas, fresas con chocolate, pues se llevan de maravilla toda la vida. Con nueces también, así que monta y cabe. Vale, encima le vamos a poner un poco de helado de vainilla, a que la cosa ya empiece a cambiar. Seguro que al principio habéis dicho, hombre, no hay color, mola muchísimo más la presentación de los lingotes. Esperad que no hemos terminado. Ponemos por aquí, bolica de helado de vainilla por acá, que se vaya deshaciendo con el calorcito que suelta nuestra galleta, que todavía está tibia, y rematamos la jugada con unos brotecitos de menta, por el que dirán, ahí está, por aquí, por allá y por maracuya. Y no me digáis que no es una presentación original, un poquito diferente, de una galleta tipo cookie, pero recordad lo que es, porque esto es algo diferente. Es un brownie marciano de alubias rojas, marciano y delicioso.